Estar en la radio fue muy divertido, puedes compartir y expresar emociones diciendo cosas que sabes que a la gente le va a importar y se da ganas de ir y seguir hablando, hablando, porque sabes que en un momento va a llegar y te van a escuchar. A mi me gusta mucho el programa de radio porque puedes hablar cosas que a ti te gustan y que la demás gente lo escuche y por eso me gusta mucho. A mi me gustó la experiencia de estar ahí comentando las noticias de la radio porque me gustó mucho como lo que me gustan los videojuegos y me gustó porque toda la escuela se puede enterar de lo que pasó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!